Número 6. Cascos muy cómodos, ligeros y de un diseño bonito. Las almohadillas son suaves y se adapta perfectamente a las orejas haciendo que el sonido sea envolvente y aislante de ruidos externos. El audio es de buena calidad siempre que no lleves al límite sus capacidades. En conversaciones de manos libres se escucha perfectamente pero el micro es un poco débil. La radio la sintoniza perfectamente y se escucha muy bien. La batería dura unas cuantas horas y su carga es rápida. Se empareja fácilmente a cualquier terminal. Una vez emparejado, al volverlo a encender se enlaza al móvil súper rápido. Al ser de diadema plegable ocupa súper poco para poder guardarlo en cualquier sitio y además es telescópica para que se adapte a cualquier tamaño de cabeza. El diseño es bonito y tiene varios colores para elegir. La entrega es rápida. Una compra muy recomendable y de precio bajo para las prestaciones que tiene. Número 5. Después de varios días probando estos auriculares puedo decir que estoy contento. Como decían varios usuarios, el primer día me parecía que me aprietan mucho las orejeras. Pero después de usarlas varios días puedo decir que ya no me molestan para nada. No sé si yo he acostumbrado a los auriculares o ellos se han adaptado a mi cabeza. Y he leído por internet que con el tiempo se adaptan a tu cabeza. No si es un truco comercial, pero en mi caso es así. Puedo estar escuchando música durante horas sin que me molesten. Eso sí. Yo tengo la cabeza grande. Soy un tío grande. 185 centímetros de alto y tengo la cabeza grande. También las orejas grandes. Y al principio estos auriculares no me parecían overear, sino unear. No cubrían toda la oreja al principio. Pero después se adaptaron a mi oreja. Tampoco me gustaba el acabado en piel. Yo siempre he usado las orejeras de tela. Pero las almohadillas de este auricular son tan. Número 4. Estaba en duda de comprarlos pero consulté varias dudas que tenía porque estaba indecisa entre estos y otros pero agradezco todas las respuestas que me dieron. Y al final opté por la compra de estos auriculares. Solo lo he probado un día pero por ahora la verdad muy contenta. Se sincronizaron enseguida al iPhone la radio aunque veo que no ponía muy buenas opiniones a mi se me escuchan muy bien. He probado también realizar una llamada y me escuchaban perfectamente. La opción de la tarjeta no la he probado aún. Y tampoco puedo decir nada sobre la batería. Ya que solo lo he usado un día y no se me ha descargado aún. La funda va muy bien para viaje aunque la encuentro un poco grande pero eso es el punto menos importante. El sonido yo no soy muy exigente pero me parece que suenan bastante bien y te aíslan lo necesario del ruido. Trae dos cables uno para la carga y otro para conectarlo al dispositivo. Leí que este último era corto y no. Número 3. Me ha sorprendido muy gratamente la relación calidad precio de estos cascos. Buscaba cascos bluetooth con posibilidad de conectar por jack porque he tenido siempre muy mala suerte con los dispositivos por bluetooth. Sin embargo no he necesitado el cable ni usa sola vez de momento. De hecho el bluetooth se empareja muy rápido y sin ningún problema. Mucho mejor que marcas de renombre. La calidad de sonido y la comodidad que ofrecen son fantásticas y viene de alguien que los usa durante toda su jornada laboral más las dos horas de camino al trabajo. Diez horitas diarias de nada. Por un lado los bajos pueden llegar a dar esa sensación de que el oído se te llena de sonido. Por otro lado al ser de plástico son súper ligeros y el acolchado de las orejeras es increíblemente suave. Por supuesto dado el uso intensivo que les doy era necesario tener función de carga sin interrupción del uso y una vez más sobresalen estos cascos. Lau 2. Es difícil encontrar un auricular hoy día la verdad. Mil reviews, muchas de ellas pagadas con el producto gratis, y mil modelos tanto de bluetooth como de cable. En el audio el más dinero suele ir relacionado con el mejor calidad. Por eso si no podemos en ese momento o no nos apetece comprar algo demasiado caro, la amplitud de modelos a elegir no se reduce. Esta reseña parte de la base de que un auricular bluetooth jamás nos dará la calidad de audio de uno con cable por muy bueno o avanzado que sea el codec que utilice. En base a eso, en internet hay un modelo en el que la mayoría de los compradores, o reseñadores de pago, están de acuerdo, son Core Life Q30. Después de la traya que os he dado, al turrón, puntualizaré lo que quiero destacar, guión audio, graves, muchísimos graves. Olvidaos de la respuesta plana. Cosa que yo prefiero y me encanta, o de predominancia de agudos. Soundcore le da mucha presencia de graves a este. Número 1. Como bien podéis ver, soy un gran fan de este tipo de auriculares. He tardado en comprarme estos Sony WH-1000XM3 porque de salida me parecían muy caros y su versión anterior. La 2, me parecía mucho más recomendable dado su bajo precio en comparación. Pese a todo también quise probar más auriculares y por mis manos pasaron los Bowers & Wilkins PX, los cuales no recomiendo a nadie. Tiene la peor comodidad que he visto nunca. Los Sennheiser PXC 550, los cuales me encantaron por la cantidad de funciones que tenían, por su bajo precio y su increíble micrófono. Los Bose QC35 II. Flexibilidad, sobriedad, mínimo tamaño y peso. La mejor comodidad concebida en unos auriculares. Estos dos últimos me gustaron tanto que me decidí por quedármelos. Los Bose porque los encontré precintado y vendido por un particular por la mitad de precio de venta que aquí en Amazon, y los Sennheiser porque son los mejores calidad. Precio. Los Sony.